Tu Fuego Tu lo viste, esto es importante de lo que estoy hablando Tu no puedes dejar la responsabilidad individual Es importantísimo Usted va a irse a Argentina y allá va a ganar armas en las Amazonas Y el diácono o el anciano o el que tu quieras de la iglesia Es columna de la iglesia Y nomás de buena esta primera se le mete la lo que era Ya se quiere largarse de la iglesia Porque el profeta que vino de tal parte se lo dijo Aunque el profeta ese anda dejando hijos por todas partes Y esposas por todos lados Y asaltando a medio mundo y lo que tu quieras Y como quieras se lo dijo ese Pues no, 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 no Conmigo no funciona eso Funcionará con otros tontos pero conmigo no Conmigo por eso el diablo me tiene coraje Porque cuando vienen así conmigo Se van a topar con un apóstol Que los encara, que les dice la verdad en su cara Por eso Por eso el diablo El diablo me quiere recoger Amén, pero no se va a poder Aquí estamos todavía cuando dicen amén ¿Sabes por qué? ¿Por qué te enseño todo esto? Porque Dios es un Dios celoso Y no se complace Cuando nosotros permitimos Que cualquiera Obstaculice Una relación íntima De comunicación Que él quiere tener con uno Amén A un Obstaculizando, sí O sea Dios te quiere hablar algo Dios te quiere hablar algo Pero viene un profeta Viene un apóstol Viene alguien más Viene cualquiera Maestro Que tú quieras No más eso Viene alguien Y te da palabras Y te da palabras Y te da palabras Y te da palabras Y hasta cierto punto Está obstaculizando Lo que Dios Quiere hablarte Y lo que Dios Verdaderamente tiene preparado Para ti, mamá ¿Entiendes? La profecía Personal Si no debe de tomar el lugar De nuestra responsabilidad De ayunar De orar Y de buscar a Dios Hasta que oigamos Nosotros La voz De Dios Por sí Mismos Estoy cansado yo Hasta cierto punto Con gente que Es que Dios me habló Y es que Dios me habló Y es que Dios me dijo Y Dios me habló Y Dios me habló Amén Y nunca ayunan Y casi ni oran Y desatienden Los servicios De la iglesia Se quedaron callados No Me dio un palabra Un profeta Me dio un palabra En nombre de Dios Ok, está bueno Pero ya la escuchaste tú Ya ayunaste Ya aclamaste a Dios Ya ayunaste días No estoy hablando De un desayuno Que nomás se pasa ya Estoy hablando De ayunar días Días y días Para que yo Ponle atención Para que yo fuera A Israel La primera vez Cuando estábamos En la calle 14 Para los que también Me están escuchando Para que yo fuera a Israel Por primera vez Porque ya fui dos veces Gracias a Dios Pero la primera vez ¿Sabes cuánto diría Y un año? 117 días Y no estoy payaseando No estoy payaseando Ni tampoco estoy siendo orgulloso Estoy enseñando Mi hermano 117 días Sin comer Nomás tomando agua De las 6 de la mañana A las 6 de la tarde Ya después cenaba algo Pero 117 días Y Dios entonces Me habló y me dijo Yo te he mandado Alivamiento a tu casa Ahora Tú vas a visitar Mi casa Y te voy a dar La doble porción De avivamiento De la que tú tienes Por eso El que llega A misión divina Llega A un lugar especial Llega A un ejército Y el que se va De misión divina No sabe Ni que está dejando Alabado sea el Señor Dicen amén Dicen amén Un amén Amén A la misma vez Mis hermanos Muchas personas No pueden oír O no toman el tiempo Para escuchar a Dios Lo que Dios quiere decirles Si Yo no creo En estas personas Que cada evangelista Que viene Cada apóstol Que viene Cada profeta Que viene Tiene palabra para mí Hermano 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 Tiene palabra para mí Y a mí me han dicho Muchas veces Apóstol Amén Tiene palabra para mí Y todo el que me pregunta eso Si yo le hicieron Que es un payaso Luego rápidamente le digo Sí, sí tengo palabra para usted Allí está, mire Ahí está Ahí está la silla Se llama Biblia Leala Esa es la palabra para usted Alabado sea Dios Amén Dicen amén 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 Dios usualmente Usa Más ansiosamente Hablarnos Que nosotros Escucharle Pero Él no siempre Y rompirá Nuestros horarios De ocupación Y cuánto Él quiere hablarnos Él quiere hablarnos Él quiere hablarnos Él quiere hablarte Él quiere hablarte Pero andamos tan ocupados Andamos tan ocupados Andamos tan ocupados Andamos tan ocupados Amén Y Dios me habla Y Dios me habla Y Dios me habla Y Dios me habla Y tienes como 20 hijos Y nunca doblas la rodilla Y nunca ayunas Y nunca lees la vida Ni agarras la vida Y Dios te habla Para todo Wow Estás tremendo Estás tremendo Amén Necesito que me des un mensaje Para que pongas las manos Sobre mí Y recibir esa unción Amén Es muy importante Esto que estoy enseñando Ahora sí Esto que estoy enseñando Es tremendo Amén Amén Estoy tratando Muy importante De decir que Dios es el Señor Que a veces Dios está gritando Para que oigas Pero el ruido de la televisión El ruido de tus hijos El ruido de tu trabajo El ruido de todo No te deja escuchar La voz de Dios Como Él quiere Quiere que lo estés escuchando Con pláticas sociales Aunque sea ocasionalmente Él podrá tener Nuestra atención Cada y cuando Te va a interrumpir Lo que estás haciendo Y te va a hablar Amén A muchas de las veces ¿Sabes cuándo te va a hablar De Dios más? Cuando estés dormida La mayoría de las veces Cuando Dios habla Más a uno Es cuando estamos dormidos Porque es la manera Que puede agarrar Nuestra atención Papá Cuando sucede esto El Señor Con frecuencia Usa la voz Del profeta Para hablar Hablar a individuos Para hablar a congregaciones Y para hablar Hasta naciones Su mayor deseo Del Señor ¿Sabes cuál es? Es que sus hijos tengan Mi hermano Es que sus hijos tengan Momentos específicos En el cual esperan En Él Hasta que la mente Las emociones Y la voluntad Se haya aclarado Y lo suficiente Para que Él pueda Comunicarse con uno En su corazón Y la mente Que esté clara Para recibir la voz De Dios Número nueve Y voy a terminar Número nueve Esto es especial ahora Es una consejería especial Pastoral Sobre la profecía En otras palabras Son ciertos consejos Que Dios me dio Para los pastores Y para los ministros Que tienen iglesias Estas palabras También sirven Como un consejo Muy importante Para aquellos pastores Y ancianos Que pasan Que pasan horas Fíjense bien Pasan horas Aconsejando A personas Que creen Que han recibido Una palabra Verdadera De parte del Señor Y fueron mentiras Y luego ya no hay Ni qué hacer Eran todos confundidos Yo estoy consciente De que aún Las profecías Verdaderas Si no se entienden O se responde O se responde Correctamente Esta profecía Que dieron Puede causar Concusión Y provocar Decisiones Equivocadas En tu vida Y también Entre cristianos Inmaduros Cristianos Inmaduros Sin compromiso Amén O también Bíblicamente Bíblicamente Analfabetas Analfabetas Yo quisiera Que algunos de ustedes Que me están escuchando Me manden un mensaje Cuando Y que pongan Apóstol Gracias por su mensaje Por su enseñanza Y quiero Quiero decirle Que he leído La Biblia De pasta Pasta Mándenle un mensaje De pasta Pasta Mándenme un mensaje Ahora Son cosas tremendas Amén Porque las personas Hay gente confundida Con profecías Que no son Mucho Hay algo tremendo Amén Hay estragos En las personas Dura Señor Hay estragos En el corazón De las personas Que a veces Se les profecian Cosas que no son Amén Que son Confusiones Creadas Por profecías Falsas Las cuales requieren Horas De consejería Pastoral Para resolver Los problemas Y para sanar Las heridas Que resultan De profecías Falsas Hay pastores Hay ministros Que ahorita Se están volviendo Locos De cómo aconsejar A alguien Que se metió En el instituto Bíblico Y estudió Un año Y ya se cree Billy Graham Ya se cree El profeta Pedro Los pastores Que enfrentan Tales situaciones Mis hermanos Tienen Yo tengo Mucha simpatía Por los pastores Así Porque yo He estado Aconsejando Mucho sobre eso Yo tengo Mucha compasión Sobre los pastores Por el desastre Que han estado Haciendo los profetas Falsos Yo espero Que estas verdades Que yo estoy Que estoy expresando Les ayude A dar consejos Sabios A todos aquellos Pastores Que en sus congregaciones Han recibido Profecías Personales Falsas Espero también Que tengan Mente Una mente Que Que entiendan Que la solución Divina Para los problemas De la profecía Personal No es No es La de aislar A los santos No es de correrlos No es de Desecharlos No, 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 no Ni desanimarles Tampoco Amén Amén Al contrario Es aconsejarlos Para que busquen Más y más Personalmente Amén Al Señor Amén Y que busquen Al Señor Y busquen Al Señor Y de su palabra También En ayuno y oración Amén Para poder tener Para poder tener Soluciones En sus necesidades Específicas Espirituales Por las que Se desviaron En lugar de esto Es muy importante esto La estrategia bíblica Es la de Entrenar A la gente Para que Dicieran Lo que es La verdad Y como Como responder Correctamente También mis hermanos Con una palabra Verdadera De parte Del Señor Amén Punto número 10 Los profetas Ya vienen Ya están aquí Y se van a levantar Muchos más Prepáremonos Yo creo que Este es el tiempo En que Dios Está levantando Una multitud De profetas Que han sido Escogidos Ungidos Honestos Verdades Y pon la atención Entrenados Y que Con sus experiencias Han adquirido Madurez Te lo explico Sencillo En cuanto Entrenados Preparados Estudiados En profecía Y han tenido Experiencias Experiencias Han tenido Experiencias Han tenido Experiencias O solamente Ya profetizas Una vez Y ya Ya te crees La profeta Y el profeta Tú sabes Increíble Que Nadie te puede A tocar No Uno tiene que Tener mucha Experiencia Muchos ejemplos Y muchos casos Y muchos De mucha Preparación Y muchos estudios Sobre esto Para tener Madurez Es como profeta No habrá No habrá No habrá lugar Donde esconder A los Santos De esta Gente Ya que En nuestros Días Los medios De comunicación El Facebook El Youtube La internet Todo Llega Llega a los Hogares Y ya Todo el mundo Sabe Todo Así que La única Salvación Verdadera De los Engaños Del enemigo Será Que los Santos Sean expuestos En forma Apropiada Con propósito A las Verdaderas Profecías Ellos Deben De 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 Nosotros Debemos De 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 Y Lo Falso Y Ser Entrenados En Cómo Responder Ser Entrenados En Cómo Responder Amén Gloria al Señor Número Once Y Concluyo La Restauración O Devastación Restauración O Devastación En El Arsenal De Dios Y En El Ministerio Pocos Dones Creo Yo Tienen Tan Grande Potencial De Traer Bendición Como Es El De Profecía O También Causar Devastación Desastre Con Profecía Así Como El Rayo Láser Que Te Puede Bendecir Y Te Puede Sanar Pero También Te Puede Destruir Te Puede Matar La Profecía Mucha Atención La Profecía No Es Un Juguete Dios No La Ha Dado Solamente Para Satisfacer Al Curioso Es Es Algo Poderoso Amén Poderoso Yo espero que este estudio que estoy dando sirva como un consejo para la preparación y para la capacitación de nuestros santos Que puedan entender las profecías y el ministerio del profeta correctamente ¿Y por qué es importante todo esto? Venemos al principio Comunicación divina Dios quiere comunicarse personalmente con todos Dios quiere comunicarse como nunca Más ahorita con lo que está sucediendo Más ahorita con lo que está sucediendo Sí Porque son tiempos peligrosos Fíjense bien Ahorita Por primera vez Por primera vez Ya terminó Por primera vez La bandera Israelita Fue volada En el monte santo En Israel Por primera vez Por primera vez Después de Después de la guerra del 67 Cuando Cuando Israel Ocupó Israel Ocupó el territorio Por primera vez Volaron la bandera De Israel En el lugar santo Agárrese hermano Para Armagedón Agárrese para la gran tribulación Porque algo está por suceder Amén Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Una La prensa asociada La prensa asociada anunció Que el 63% Fíjense bien El 63% de los americanos Creen que la mano de Dios Está siendo Se está moviendo A través de toda la tierra Wow Que bendición ¿Verdad? Por eso quería terminar Con estas noticias De bendición No importa Concluyo No importa Cómo se arrece La pandemia Lo que estamos pasando Y los eventos Del porvenir Lo importante Es entender Que Dios Está hablando A la humanidad Y tomar Precauciones De vidas Para no ser engañados Por los profetas Falsos Por los apóstoles Falsos Y por ministros También falsos En general Siempre hay que tener En cuenta Que el apóstol Profetició Desde un principio Desde un principio Los apóstoles En la iglesia primitiva Que saldrían Anticristos No solo anticristos Anticristos Y ya está Llena la tierra De anticristos Claramente Lo estamos experimentando Por lo que quiera En el mundo Ya se descararon Abiertamente Los anticristos Todos 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 Los que niegan A Jesús En muchas facetas En muchas formas La verdad es Que son anticristos Y yo sé que esto duele Y causa lágrimas Porque muchas veces Son nuestros propios Miembros de la iglesia Nuestros propios Familiares Nuestros propios hijos O hijas Son anticristos Ya Entonces Más que nunca Tenemos que Atender A la palabra Del Señor Y a caminar Con santidad Y dar la palabra Del Señor Amén Termino así A un llamamiento Y voy a hacer Un llamamiento Una intercesión A un llamado Primero de todo A la iglesia Del Señor A caminar En integridad Y santidad Para Para hacer luz En las tinieblas Amén También A un llamado A todos los que Un día Entregaron su vida A Jesucristo Pero por Por alguna circunstancia Le han dado La espalda a Dios Y han permitido Un espíritu De apostasía Termino Con toda mi alma Hago un llamado A todos los ministros De Dios Para enseñar La doctrina Sana Que el Señor Nos dejó Sobre todo La profecía Y el profetismo Para guardar La grey Que Dios nos ha dado Y para no ser Engañados Por falsos Ministros De Dios En el nombre De Jesús Te bendigo Y gracias Por escucharnos Y si esta Enseñanza Ha sido una bendición Para ti Escríbenos Mándanos un mensaje Anímanos Para seguir adelante De la Señor Y también Por allí Tiene que haber Habido un anuncio De la tesorera De la secretaria Del ministerio Porque yo no manejo dinero De la iglesia No lo toco Ok Necesitamos tu ayuda Estamos en Grandes aprietos Y todo lo que puedas Mandar Será una bendición Mándanos algo Por favor Amén Amén Da tu aportación Aporta algo Para seguir enseñando esto Para seguir enseñando La palabra pura Y fuerte Y profética Dices también Allí en Facebook Hay un botón Que dice Pay Allí pícale Y ahí te dicen Que haces Y mandas Tu bendición Al ministerio También por Messenger Hay un botón Que dice Pay Ahí puedes hacerlo también Pregúntale a alguno De tus hijos Porque ya muchas veces Ellos saben más que uno Lo de la Señor O te metes A la página De la iglesia www.missiondivina.com Y ahí Entras Y hay un botón Que dice O sea Donación Y sale Diezmo O sale ofrenda Y entonces Nos mandas Tu bendición También Y sobre todo Hablo Con la familia De misión divina Sobre sus diezmos Y sus ofrendas A misión divina Porque Tenemos que seguir adelante No se puede terminar esto Que el Señor De gloria Les bendiga Y los bendigo A todos ustedes En este momento Junto con ustedes Amén Oro Por todos los pastores Por todos los ministros Por todos los profetas Por todos los apóstoles Por todos los ministros Oro Por los doctores Por las enfermeras Por todos los que están enfermos En todos los hospitales Por todos los que están enfermos En sus casas En el nombre de Jesús Reprendemos el espíritu de COVID Del demonio Y decretamos sangre La sangre de Jesucristo Sobre los hogares Sobre las casas Sobre las camas En el nombre de Jesús Y van a reportar Que hay bendición Van a reportar Que hay sanidad En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Gracias Que Dios los bendiga Y los bendiga En el nombre de Jesús Y saludos De parte de Su Su pastor O apóstol Y su amigo Se lo dejo y seguir Rivera ¡Gracias! Tu gloria Te asciende Toda la tierra se prende Tu fuego Se entiende Toda la tierra se prende La animamiento llegó Para quedarse aquí A mi mamiento